Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con la revisión de All Stars 7, todas ganadoras, episodio número 3. Finalmente tenemos un bol, señores, y de verdad que fue espectacular. Yo amé este episodio, me encantó de que todo el contenido en el capítulo de hoy fuese un homenaje a Wheel of Fortune, que es este programa que se transmite por décadas aquí en los Estados Unidos. Adoré muchísimo toda la dinámica del episodio. A la vez que los colores eran asignados, ellas también tenían de hecho la posibilidad de hacer dinero. Yo me quedé muerta, a mí me dio mucha risa como Evie Adley, pues se llevó $1,500 dólares y de la misma manera los perdió, soy yo en la vida, me identifiqué, fue bien divertido. La que sí se llevó plata fue de Vivien, que se llevó de hecho los $1,500, que no se pudo llevar Evie Adley. Lo que más yo sigo viendo en esta temporada es cómo están cuidando a las reinas a un nivel casi extremo y las provisiones que tienen para ellas de verdad son muy épicas, son icónicas. No sé si ustedes se fijaron en la calidad de los materiales que les dieron para trabajar. Casi siempre en RuPaul lo que te dan es puro papel, plástico, mierda, metal, caga, porquería, leche de palo. Pero en esta oportunidad se vio que los materiales entregados eran de máxima calidad para que ellas pudieran construir algo hermoso, algo bonito. Ya una vez que ellas pues tienen que estar en el workroom para preparar su traje, porque son tres categorías. Les entregan el Vanawai Realness, que Vanawai pues es esta señora que ha sido pues como que la modelo por años, ¿verdad? En el Wheel of Fortune, en todos estos juegos de televisión. Entonces la primera categoría era dedicada a ella. ¿Qué se buscaba aquí? Buscaban que tú pudieras dar esa imagen de Edekan, de mujer modelo, de los programas de concurso, de televisión. Sobre todo quizás también trayendo un poquitico de la época cuando Vanawai se hizo bien popular. La segunda categoría era el Before and After, donde literal cada competidora tenía que hacer como digamos que en un solo look un homenaje a dos personas que tuvieran un nombre en común. Por ejemplo, que si yo soy Anika la cochina y está la cochina Peggy, tenían que salir como Anika la cochina Peggy. Y la tercera y última era pues entonces con el traje que tenían que confeccionar desde cero. Y yo la verdad estoy tan sorprendida con el resultado que logró cada una. Estamos en una temporada donde se está respetando mucho el hecho de que todas son reinas coronadas, el hecho de que son perras, leonas y no las quieren dejar quedar mal. Mientras ellas van construyendo sus trajes, nos dimos cuenta que sigue este intento de construir esa alianza. Las Twiners, Monet y Trinity siguen tratando de reclutar. Como pudieron ver, James Monsoon se rehusó. Luego intentaron reclutar a Shea Coulee. Tampoco aceptó. Incluso le dijeron a Jada. O sea que ya de un secreto esto pasó a ser pues algo que todo el mundo conoce. Pero nadie, sin embargo, se atrevió a aceptar. Nadie quiso formar parte de la alianza. Y un punto muy bueno que se señaló en toda esta estrategia es el hecho de que esto solo de momento está beneficiando a Monet. Porque ella es la única que hasta ahora tiene su plaquita de leyenda, pero no ha sido bloqueada. Y bueno, al final nadie se quiere unir de momento. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Pero vamos entonces ya a pasar a la mega pasarela con estas tres categorías icónicas que fueron presentadas por la mismísima Vanna White. La primera en salir es Jeans Monsoon. Se veía muy bien. Un traje sencillo de lentejuelas. Casualmente Vanna andaba vestida igual en un traje negro también de lentejuelas también. Y sí, Jeans, pues muy bonita. Lo que más me gustó fue el pelo. Estaba de verdad súper voluminoso. Se le veía espectacular. El traje estaba bien logrado. Era fino. Es como que no era nada del otro mundo, pero cumplía con lo que se pedía. Shake Ulet se veía espectacular. Adoré su rostro, el pelo, la ropa que se puso, un vestido exquisito. Pero no sé si parecía como que una Edekan o más bien casi que tipo una Miss porque su vestido estaba demasiado refinado para lo que se usaba aquel tiempo en televisión. Monet sale con este vestido blanco, súper sexy, mostrando su perra piernota porque tiene un cuerpo de millones, pero estaba demasiado descarado. Creo que un poquitico pasado, subidito de tono, pero se veía muy bien. Sale Jeida perfecta, icónica, pelazo, rostro. El vestido súper lindo, superado con el tiempo, con la época. Yo aquí sí vi a Vanna White. De verdad que Jeida en esta categoría fue una de mis favoritas porque lo hizo espectacularmente bien. Pero creo que de todas, sin duda alguna, la que sí parecía sacada de la época era Raya, el pelo, el maquillaje, el vestido. De hecho, creo que ese look era idéntico a uno que Vanna en un momento determinado llegó a utilizar. Raya de verdad también superó mis expectativas y estaba súper ochentera. La que no tenía aquí nada que ver era Evie Utley, ni el pelo, ni el vestido, ni el maquillaje. Pero no sé por qué me la viví. Quizás porque se veía súper linda. Esa cabellera tan voluminosa, tan alta, en ese cuerpo tan delgado, tan perfecto. Parecía una pinche Barbie, una pinche muñeca. Pero sí, es como que, mija, te llegó el memo. ¿Tú viste lo que te pidieron? Hello, ¿dónde está? De Vivienne, muy bonita, épica, pelazo, rostrazo. Pero me pasó lo mismo que con Shea Coulee, que su vestido lo vi más como ball, como salón. No la vi tanto como presentadora de concursos de televisión. La vi demasiado refinada. Y Trinity salió que literal era la hermana blanca de Jada. Casi el pelo idéntico, el maquillaje muy bien, un vestido también hermoso, muy representativo, lleno de piedras, glamuroso. La diferencia que hubo, por ejemplo, entre Trinity y Jada, es de que el pelo de Trinity sí estaba más ad hoc con la época. Mientras que Jada utilizó algo que no tiene un tiempo definido. Se puede llevar en cualquier momento, en cualquier época. Ya fuese los 80, los 90, los 2000. Pero sí, Trinity y Jada, yo pude ver como que mucha similitud entre los looks de ambas. Pero Trinity me encantó. Esta mujer sabe a lo que ha venido. Ella de verdad se está votando en la manera en la que luce. Y de momento en la competencia casi que me atrevo a decir que va siendo mi favorita. Pasando a la categoría del before and after, Jeans Monsoon cumplió, lo hizo bien, mezclando a Baby Jane con Jane Fonda. Se me hace como que fuera de lo cómodo para Jeans, porque ustedes saben que ella siempre trata de venderte un poco más, como este estilo burlé señorial. Así de que ella jugase un poco con su estética es algo que valoro. La cara era full Baby Jane. El look estaba muy ad hoc con lo que representaba, que era Barbarella de Jane Fonda. Y creo que estuvo muy bien, pero tampoco es que no fue como que algo que me voló la peluca. Shea Cule la verdad no me gustó mucho. Yo no entendí quién era el before and after. Yo no vi a los personajes, quizás porque soy una estúpida puerca inculta, pero no pude llegar a identificarlos. Pero más allá de si lo pude lograr o no estéticamente, sí estaba un poco pobre, sencillo. Es como que aquí ella me falló. Monet no me gustó mucho, pero si tú te fijas cumplió, porque era voz de drag queen Elizabeth. Entonces era la mezcla de la reina Elizabeth con voz de drag queen, con el bolsito, el trajecito en un color moderno, pero la verdad no sé, no me lo viví. Sentí como que se veía todavía aún más gruesa de lo que está. Y la verdad a mí no me gusta mucho. Si yo como que me dijesen sal calva, yo dijera no, qué horror. El de Yeida, perfecto, cumplía, bien hecho, bien logrado. Adoré una vez más. Ella representando su cultura afro, con ese pelo exquisitamente rizado, el look, los detalles, increíble como todo este perro vestido rojo, ella lo diseñó a base de bolsas. De verdad que esta niña, en este capítulo, me devolvió la confianza en ella, porque yo la tenía de verdad casi perdida. Pero este episodio es como que Yeida me dijo, no maricón, detente, porque yo estoy aquí y es por una razón. Mira cuál es. El de Raja, sí lo sentí débil. Me estaba dando la Sandy de Olivia Newton-John, pero sin embargo, el John Waters apenas se pudo ver el bigote, casi no se notaba. Yo quiero pensar que se deba al hecho de que era continuo la grabación de todo el episodio, y es como que ella a lo mejor no se pudo conseguir un bigote postizo, Sosso lo tuvo que hacer con un lápiz negro con pintura, y como luego tenía que hacerse su boca, es como que ella prefirió dejarlo tipo delineador. Sosso sí era difícil alcanzar a ver al John Waters, y el Olivia Newton-John sí estaba, pero era también un look simple, básico, nada que no se haya visto, y la verdad aquí se me quedó un poco en deuda, a pesar de que sí adoré su energía, porque la sentí muy representativa de este personaje de Olivia Newton-John en la película Vaselina. Y B. Audley me encantó, adoré de que fuera la mezcla de Cardi B con B. Arthur. B. Arthur quizás ustedes la recuerden por la serie icónica de Golden Girls, Sosso sí me dio la vestimenta de B. Arthur con el pelo, la personalidad, y cuando pasó a Cardi B fue de verdad genial, impactante, locochón. En esta categoría yo me atrevería a decir que probablemente Evie Adley fue mi favorita, de hecho creo que para ella esta fue de las tres su mejor categoría. La mezcla de The Vivian fue entre la princesa Diana y Diana Ross, y sí me gustó porque fue el pelo bien frisado, esponjoso de los 80, rubio como Diana, pero típico afro de Diana Ross. El look también muy ochentero, pero al mismo tiempo basado en un vestido que sí llegó a utilizar la princesa Diana. Creo que también salir con esta timidez, como hacía la princesa, que siempre andaba así como que reservada, callada, ensimismada, fue muy buena de verdad la representación, de ambos personajes que hizo The Vivian, luego alocándose al puro estilo de Diana Ross, fue muy bueno, estuvo bien pensado. Trinity sale representando a RuPaul y al Rey Charles el segundo, y la verdad sí, es como que estuvo un poco raro, porque de RuPaul creo que lo único que había era la peluca grande, voluminosa, tirada hacia un lado, y para el Rey, fuera femenino, y el Rey era un hombre, era un rey marica, no una reina. Es como que el look de Trinity estuvo confuso, pero no podemos dejar de reconocer de que tenía un excelente cabello, muy bien maquillaje, y la ropa estaba bien lograda. Se veía cara ostentosa, opulente. esta mujer de verdad que yo creo que se ha gastado la vida de dinero para ir a hacer su competencia en All-Star 7. Y pasamos así a la tercera y última categoría, que era donde ellas tenían que mostrar el look que habían hecho desde cero. Señores, yo tengo que reconocer que esta probablemente ha sido la categoría de construir un look desde cero más espectacular que ha habido en la historia de RuPaul's Drag Race, porque es que fue increíble. Estas mujeres salieron con cada pieza, que aún yo no me puedo explicar cómo en tan poco tiempo ellas pudieron hacer estas obras de arte. Ojo, no todas tuvieron el mismo nivel de complejidad. Había cosas más sencillas como Monet, como Jinx, pero en general fue muy bueno. Yo no me la creo, yo todavía no logro procesar cómo pudieron hacer estas piezas tan exquisitas en el poco tiempo que tenían disponibles. Comenzando por Jinx Monsoon, que para mí, con el perdón porque es mi reina favorita en la historia del mundo mundial, lo hizo asquerosamente mal. Creo de que ese traje lo poco que tenía de atractivo fue gracias al apoyo que ella recibió por parte de Trinity. Porque si Trinity no ayuda a Jinx, yo es que no me puedo imaginar de verdad qué mierda hubiera sacado Jinx. Estaba feo, mal logrado, parecía un traje barato de los chinos, de los que te venden así espectacular en la foto y cuando te llegues es un trapo. Lo único que cabe destacar de todo esto creo que fue la propuesta de la cara, haberse puesto la piececita así que tú sabes, le daba un toquecito chulo, bonito, pero esto fue una mierda. Esto estaba para vomitarse, maricón. Shea Coulé se veía muy bonita, el maquillaje impecable, ella como siempre de millones, pero ya este tema de la boda y Shea está súper trillado, explotado, no es la primera vez que ella lo hace, sí le quedó bien, pero es que se puso las cosas digamos como que en el lugar adecuado donde iban y eso ayudó a resaltar el look, pero si tú quitas por ejemplo el amarre de la cabeza y ciertos detallitos alrededor del corset, sí se quedaba en algo simple, en algo como que no tenía nada de creativo, no se veía esa gran costura, pero en general estaba bonita, muy muñeca y de verdad que era digno de celebrar. La construcción del look de Monet por otra parte estaba bien lograda, pero sí se me hacía sencillo, es como que si tú comparas lo que hizo ella con otra de sus compañeras, fue muy fácil, fue irse por la vertiente de vamos a resolver, hay que cumplir y que salga lo que Dios quiera rezando mucho con Padres Nuestros y Ave Marías, pero no tenía esa complejidad del look de otras como por ejemplo Trinity, creo que Monet estaba salva, logró cumplir, pero sí se me hacía demasiado, como que resolví en cinco minutos y vámonos. Jada sale y épica, 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 yo aún no me lo creo como esta mujer pudo hacer esta obra de arte, el cuerpo se le veía de millones y el look estaba tan bien logrado, el negro es un color que siempre te va a ayudar, pero la manera era en la que ella montó cada pieza, diseñó todo, se veía de verdad espectacular, eso parecía un traje señores de diseñador, yo aún no entiendo cómo Jada pudo lograr una pieza tan exquisita como esta, lo que demuestra lo perra que es esta niña a la hora de agarrar una máquina de coser, de hecho una vez más ella nos recordó que cada simple pieza, cada una de ellas de las que lució en su temporada fueron hechas por sus manos, de verdad que mis respetos porque esta mujer no solo es un as en el maquillaje sino también a la hora de confeccionar, es de verdad para mí el mejor episodio de Jada, por eso es que estoy tan feliz de que haya tenido el resultado que obtuvo ganando finalmente el episodio. Raya se veía súper linda en esta ocasión si me gustó el cabello, el maquillaje lo vi mejor, más limpio, actualizado, el look estaba muy bueno, el dorado siempre luce, yo adoré el look en general pero si sentí un poco desfasado entre la parte superior con la inferior, la salla no me gustó tanto pero la parte de encima con los vuelos y tal y el volumen creo de que fue un acierto definitivo en este runway ella de verdad demostró que es crafty que tiene ideas buenas que es creativa y de verdad que yo celebro la pieza en general pero enfocándome más que nada en toda la parte de los hombros y tal fue exquisito ella aquí en este momento si se lució al fin para que no piensen que tengo pedo personal con ella porque le ha dado como que una pequeña arrastrada en las revisiones pero señores yo soy neutral si me gusta te amo si no te lo digo entonces no tengo nada en contra de la señora por ejemplo hoy para mí ella tuvo una buena noche pero las cosas como son con el perdón de todo el mundo y ni modo en luz de Evie Otley también me gustó era algo muy ella era también algo editorial yo puedo ver esto en la portada de cualquier revista adoré como si se veía bien punk pero aún así en rosa y no era una construcción muy elevada pero funcionaba y es que una vez más explotando sus cualidades físicas ella logró de que el look en su cuerpo fuera llamativo te hiciera voltearte hacia ella muy buena propuesta sencillo pero funcional y eso a veces es en lo que mucha gente se pierde que la gente a veces quieren lograr algo que se les va un poco de las manos y terminan cagándola y ella dijo no mira este es mi cuerpo esto es lo que puedo lograr y voy a hacer de que se vea de millones y cumplió porque si lo reflejaba muy bonita de verdad me gustó exquisita 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 de Vivian salió muy bonita muy limpia maquillaje bonito el cabellito con sus pies a un lado era un vestido elegante muy fino pero si se veía si tú te fijas en los detalles la poca calidad de la construcción literal eso fue corta tela monta en el patrón y dale que nos fuimos no había ese trabajo exhausto como pudieron tener otras de las chicas aunque si se veía como un trajecito baratito de Wish de Aliexpress de lo que tú pides que piensas que lo vas a recibir en una forma y te llega de otra estaba bonito no me malinterpreten pero si había detalles si había costuritas y empates en la confección que te demostraban de que si era algo pobre acabando con Trinity que sale y mi peluca se fue a dar a Marte mi amor el antifaz el maquillaje la peluca icónica larguísima con volumen rojísima le llegaba al culo el traje perfecto la tela las costuras la simetría lo bien que le quedaba eso parecía algo hecho por Jean Paul Gaultier esta mujer demostró de que ella sabe a lo que ha venido de que no está jugando de que ella quiere esa corona de que ella quiere esos 200 mil dólares y yo de verdad que me quedé señores anonadada embovecida que perra propuesta que buen éxito el que tuvo Trinity esta noche en este tercer episodio después de las deliberaciones RuPaul decide que el top 2 de la semana son Trinity con la cual estoy totalmente de acuerdo porque fue bestial y Jada Essence Hall que también lo hizo divino icónico épico dueña de todo ellas se tienen entonces que enfrentar en un lip sync para ganar la semana y recibir los 10 mil dólares y lo hacen con el tema Greenlight de Beyoncé que para mí perdónenme los fans de Beyoncé es uno de los temas más asquerosos que esta mujer jamás ha creado y es como que el tema si ustedes se fijan estaba hecho para que Jada lo ganara no había forma humana que Trinity pudiera vencer a Jada en una ocasión como esta con semejante tema Jada no solo hizo uso de la comedia sino también de todo lo que en su cuerpo ella traía como por ejemplo el uso épico de la trenza dando vueltas el bombache del traje como se le da de bien esta música R&B es increíble cuando ella se puso a hacer la mímica de que estaba con este tipo de trombón de saxofón de no sé qué verga mi amor ahí fue cuando yo dije ella partió esto es de ella Trinity no lo hizo mal pero se veía muy payasa se veía incómoda y bueno pues obviamente no hay que ir a la luna para darse cuenta de que Jada la arrastró y así queda en sus manos el poder de a quien va a bloquear para la próxima semana y entre todas aunque yo pensé que se lo iba a dar a Monet porque es la que de una vez ya tienen que detener porque lleva la ventaja en todo pues no resulta que Jada se lo entrega a James Monsoon señores literal hasta ahora cada semana la que gana va bloqueando a la que gana la semana anterior en la primera semana Shea Coulee bloquea a Trinity en la segunda semana James Monsoon bloquea a Shea Coulee y en la tercera semana Jada bloquea a James Monsoon no sé si esto se va a hacer como que algo que recurrente en la temporada o si en algún momento cambiará el estilo en el que bloquean a las otras pero hasta ahora literal han estado bloqueando a las que han terminado ganando y bloqueando a otras en las semanas anteriores y bueno el capítulo de verdad épico 10 de 10 esta temporada señores vuelvo y repito está muy bien pensada cada detalle está una y otra vez maquinado 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 ellos no quieren espacio al error están buscando perfección y a pesar de que no hay Shea de que no hay drama de que no hay cosas feas en la temporada increíblemente nos las estamos disfrutando esto es una prueba de que se puede hacer buena televisión y entretenida sin tener que recurrir necesariamente al drama All Star 7 creo de que es la cúspide es de verdad la gema en la pirámide en la punta de lo que ha construido RuPaul con este imperio en más de una década de verdad que estoy señores muy feliz con todo espero con ansias cada semana los episodios los capítulos me está dando vida voy a llorar cuando me vaya a Cuba porque no sé cómo voy a hacer para poder verlo desde allá pero de verdad que yo espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo esta séptima temporada de All Stars estas mujeres han venido a demostrar por qué ganaron por qué son reinas y de verdad que hay muy buena producción mucho gasto mucho empeño en hacer algo épico icónico y eso se está transmitiendo a través de la pantalla podemos tocarlo palparlo se hace factible gracias por haberme acompañado los quiero muchísimo y de verdad que estoy que no puedo esperar a que llegue el viernes para ver el cuarto episodio y ustedes por su parte también disfruten a la par con nosotros lo estamos viendo en vivo por YouNow y también cuento con su presencia para que disfruten de las revisiones que hago aquí en mi canal soy Anika Leclerc y te espero la próxima semana suscríbete comenta comparte regálame un like y cuento contigo para ver qué va a pasar en el próximo capítulo que al parecer va a ser un reto de actuación ligado con comedia vamos a ver qué sucede estoy a la expectativa los amo mucho nos vemos y te espero la próxima semana adiós